Saludando a los apreciados estudiantes, áreas de regiones poligonales, triángulos. En un triángulo isósceles ABC, AB es igual a BC. A, B, C. Si es isósceles, ese lado mide tan igual como este. Además también, en un triángulo isósceles, la altura es bisectriz y es mediana. Entonces, si nosotros acá trazamos su altura, va a formar acá 90 grados. Y además de eso, este segmento va a medir lo mismo que este segmento. Nos dicen, la altura de H, ahí tenemos entonces H, mide 8 metros. Le ponemos 8 nomás porque las unidades ya están en metros. El perímetro es 32 metros. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Por lo tanto, le vamos a poner acá. Lado A, y como son iguales, también es lado A. Media base B y la otra media base B. Utilizando el dato del perímetro. La suma de 2A, que son de los dos lados, más el segundo, el tercer lado, B más B, dos veces B. Esto es igual a 32. Determine el área del triángulo. Recordemos entonces, no es verdad que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, de la expresión vamos a despejar. Sacamos mitad a todos. A más B es igual a 16. Hemos sacado mitad a todo. De esto A es igual a 16 menos B. Correcto. B es la mitad de la base. Pero esta A hemos deducido que mide 16 menos B. En el triángulo rectángulo que estoy señalando, cuando se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice, un cateto al cuadrado, B cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero nuestra hipotenusa mide 16 menos B. Lo desarrollamos algebraicamente. B cuadrado más 8 al cuadrado es 64, es igual al cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Se dan cuenta que acá B cuadrado con B cuadrado, cuando pase a restar, se va a simplificar? Por lo tanto, lo que nos queda acá es este 64. Es igual a 16 al cuadrado, 256 menos 32B. El 32B que es negativo pasa al otro miembro, 32B es igual a 256 menos 64, 192. De esto deducimos que B es igual a 6. Pero la base del triángulo es igual a 2 veces B, quiere decir 12. Por lo tanto, muchachos, el área del triángulo es igual, base, 12. Por altura, dato es 8, todo esto sobre 2. El área del triángulo es mitad 1, mitad de 6. 6 por 8, 48 metros cuadrados. Gracias, apreciados estudiantes.